Va a quedarse con esa puerta ¡Atención que viene vamos! ¡Viene vamos! ¡Viene vamos! ¡Viene vamos! ¡Viene vamos! ¡Viene! ¡Viene y va a llorar! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dile que es así! ¡Le cuido de una vida al Señor! ¡Le cuente a la iglesia! ¡Le cuido de mi padre! Gracias por ver el video.